Así es, este año hemos sido seleccionados, como todos los años, para realizar diferentes regatas acá en Villa Carlos Paz. La primera de las regatas es ahora el 25 de mayo, que es la regata oficial organizada por la ARA y por la CRIL. También se va a estar corriendo la primera fecha del Campeonato Argentino de Velocidad y regatas promocionales. Entonces, nosotros todos los años hacíamos las boyas con cubos de tergopor, por una cuestión de costo y también por una cuestión de que se desarmaban y contaminaban mucho el lago San Roque. Decidimos cambiarlo y elegir que sean los bidones de lavandina, los bidones grandes de 2 litros o 3 litros. Entonces le pedimos a toda la gente que quiera que tenga uno, el que tenga el bidón amarillo, que lo acerque a nuestro club, que queda en Jerónimo Luis de Cabrera 1421 y todo lo que podamos juntar va a ser súper bienvenido. Después nosotros vamos a hacer una compra, pero bueno, para abaratar un poco de costos, estamos haciendo esta colecta solidaria. Para aquellos que no entienden mucho del remo, ¿para qué serviría esto? ¿De qué tiene utilidad? Las regatas que nosotros tenemos son de 2.000, 1.500 metros. Y tenemos al mismo tiempo, corren entre sí 6 o 7 botes, hemos llegado hasta a hacer canchas donde han corrido 9 botes. Para separar los botes y que cada uno pueda tener su espacio sin que se choquen y por una cuestión de seguridad, están estas boyas que se hacen los andaniveles, como quien dice. Entonces ahí pueden pasar sin ningún tipo de problema y con total seguridad para los remeros y para que todos podamos disfrutar de la competencia. Bueno, también se están preparando para una competencia muy importante, ¿no? Así es, el equipo de Remo Master se está preparando para ahora el 5 al 7 de abril, que se va a llevar a cabo en Paraguay el sudamericano Remo Master. Así que somos más o menos 10 remeros que vamos a estar ahí compitiendo. Estamos muy contentos, con muchísima preparación, entrenando todos los días y esforzándonos para representar a Vicha Carlos Paz, a Córdoba y a nuestro país en esta competencia. Y también empieza ya la regata de travesía. El 23 de febrero van a estar los chicos de travesía compitiendo en Paraná. Muchos proyectos vemos para este 2019, ¿no? Sí, la verdad que muchísimos proyectos. Desde la nueva comisión estamos trabajando fuertemente con todo, también para la reparación de los muelles, para que el club siga creciendo y permanentemente al servicio de la comunidad también.